¡Cantemos todos de Arija Magallanes, por Polo Polo, ejemplo de vador! Por frida al día no hay nadie que lo gane, porque defiende con gloria el tricolor. Es Polo Polo como el gran araucano, que va la lucha jamás sin descansar. Porque el recuerdo de David Areciano, siempre lo guía por la sendación fan. ¡Corto Polo! ¡Corto Polo! ¡Corto Polo! ¡El equipo que ha sabido ser campeón! Y en la fría de Bolivia, pone siempre el dulcibero corazón. ¡Corto Polo! ¡Corto Polo! ¡Corto Polo! ¡Representa nuestra rama minigual! ¡Corto Polo! ¡Corto Polo! ¡Corto Polo! Make-upresenta nuestra rama minigual! Es Polo Polo, valiente fuerte y grande de sangre altiva y doble corazón. Tu nombre vibra desde el mar a los grandes y hay en sus triunfo su esfuerzo y emoción. Laurel es deja por todos los caminos, que civilmente luchando con tizón Cantante inmensa de gloria es su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón Gol o gol, gol o gol, que el equipo ya está vivo del campeón Y en la cine se motiva, con el siempre su chilero corazón Gol o gol, gol o gol, que detenga nuestra raja sin igual Por los hombres y corazones, en la casa como el solo, solo duele ¡Gracias!